Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Leidy, por si no me conoces, y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Este video es un video en colaboración con una amiguita mía, y buen día. En la cajita de información les voy a dejar el link directo a su canal para que se suscriban. Pero no voy a hablar mucho de ella, aquí se las presento. Hola, hola, ¿qué tal, chicas? Mi nombre es Yvonne del canal Yvonne Díaz Makeup. Y primero que nada, le quiero agradecer a mi amiga Leidy por darme este pequeño espacio en su canal. Y las quiero invitar a que después de que vean el video de mi amiga se pasen por mi canal, para que vean las respuestas que yo les tengo a este tag. Yo sin más que decir, me despido y las espero por mi canal. ¡Bye! Y pues bueno, estoy muy feliz, estoy muy contenta porque hace mucho tiempo que no les hago un tag. Ustedes saben que a mí me encanta hablar y hablar y hablar, y con estos tags uno se explaya y dicen muchísimas cosas. A mí me encantan estos tags. En esta ocasión les traigo este tag que se llama Detrás de Cámaras. Son 10 preguntas que estaré respondiendo. Espero que se queden conmigo y vamos a comenzar. La primera pregunta dice, si no tienes trípode, ¿dónde pones tu cámara? Antes grababa con mi celular y no tenía tripié. Hágan de cuenta que utilizaba ese aparato que se coloca en el carro para poner el celular. Yo ese lo colocaba antes en frente de mi ventana del cuarto, lo pegaba y ahí colocaba mi celular en forma horizontal y comenzaba a grabar. Después me compré una cámara y un tripié, pero jamás en la vida los utilicé porque la cámara no me gustaba para nada. Así que yo grababa sin tripié. Hace poco compré la cámara con la que estoy grabando en este momento y ya por fin puedo usar mi tripié. La siguiente pregunta dice, ¿qué se te hace más fácil para grabar? Ah, definitivamente los videos en los que solamente me tengo que sentar y hablar. Por ejemplo, los tags. Me encantan, son súper fáciles. Hagan de cuenta que yo me preparo bien rápido. Estos videos los grabo con el maquillaje que traigo en el día, solamente me retoco un poquito. Si no me gusta la playera que traigo, simplemente me la cambio y ya. Estos videos te sientas y comienzas a platicar y a platicar. No es un video que tengas que planear tanto, así que son los más fáciles para mí. La tercera pregunta dice, ¿le das mucha importancia y te arreglas exageradamente para grabar? Ustedes lo pueden ver. No, yo creo que al inicio que empecé mi canal, sí me arreglaba un poquito más. Me ponía hasta la pestaña postiza, me pintaba las uñas antes de salir en algún video. Pero desde que nació Atenas ya no lo hago. Grabo como estoy en el día, solamente me retoco un poquito el maquillaje. Quiero verme más natural, quiero que vean la lady, la verdadera lady. Así que no, ya no soy tan exagerada en los videos como antes. La cuarta pregunta dice, ¿te da vergüenza grabar cuando hay personas cerca? Sí, sí me da vergüenza. Bueno, desde que comencé el canal de vlogs se me ha quitado un poquito la pena. Pero aún así sí me da poquito pena grabar. Por ejemplo, voy al súper y saco el celular para grabar y si hay gente mejor lo guardo porque sí, sí me da pena. Con la única persona que no me da pena en lo absoluto es con Jorge. Como estoy todo el tiempo con él, ya me acostumbré a que me vean que estén grabando. Pero sí, sí me da pena que las personas me vean grabar. La quinta dice, ¿cómo te preparas para grabar? Y aquí les voy a dejar un pequeño videito para que vean cómo preparo a la hora de grabar. Bueno, pues primero lo que hago antes de grabar es acomodar todo el espacio en el que voy a estar. Uy, me veo muy blanca, miren. Ahorita estoy aquí en mi espacio, en mi cuarto de amor. Voy a quitar todo lo que no me gusta de aquí. Por ejemplo, voy a quitar esta caja que no va aquí. Ustedes solamente ven lo bonito, ¿no? Ven lo que hay detrás. Este de aquí lo voy a dejar, solamente voy a quitar este que no va aquí. Y lo de aquella zona casi no se ve. Voy a acomodar mi florelito de este lado. Voy a aprentar mi vela porque a mí me encanta que huele rico en donde estoy. Así que lo voy a poner en un ladito. Estos productos los voy a subir al ratito. Ok, mi espacio ya está. Cuando grabo en la... ¡Ay, no me ven! Cuando grabo en la noche me retoco mi maquillaje, obviamente, porque ya el día está muy desgastado. Pero ahorita me acabo de maquillar hace como una hora. Así que este maquillaje me lo voy a dejar. Lo voy a retocar un poquito la boca. Unos accesorios me voy a poner, vean. Estas arracadas grandotas que se están usando. Y voy a acomodarme solamente un poquito el cabello. ¡Ay, no puedo! Aquí está. ¡Listo! Voy a estar con este look el día de hoy. Y lo que hago es... Me encanta retocar mi labia. Ahora estoy utilizando uno de queja el Javibe. Una vez que hice eso, voy a acomodar mi peinado. A ver, ¿cómo me peinaré el día de hoy? ¿Así me lo dejo? ¿Les gusta? A ver. ¿Así? No, ¿verdad? No. Siento que va a ser padre. Cuando es un video de maquillaje, lo que me encanta hacer es poner música de fondo. Mientras me estoy maquillando, pues escucho música. Pero como en este video voy a estar hablando, necesito que todo esté en completo silencio. Aquí un ladito está el cuarto de lavado. Solamente van a escuchar un poquito la lavadora. Pero solamente un poquito. Una vez mi look listo, voy a colocar el tripié por este lado. No nos quiero marear mucho, perdónenme. Voy a bajar un poquito las patas, que están muy altas. A ver. Acomodo la posición que quiero. A ver, va a salir como por aquí. Aquí me gusta. Y una vez que está esto, voy a prender mi aro de luz. Que es lo último que me hace falta para estar lista para grabar. Y ahora sí, estoy lista. Ay, como que tengo que mover un poquito la cámara, porque quiero que se vea eso. Así, ¿me ven? Eh, eh, eh. Me gusta cómo me veo. A ver, vamos a enfocar. Creo que ya. A ver. Ahora voy a traer este look, miren. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. La sexta pregunta dice, ¿cuánto te tardas en editar? Y me tardo más o menos en cada video como dos horas. Dos horas, si no me equivoco. Ajá. Porque en mis videos hay muchos bloggers, me equivoco muchísimo. Y ahora me cuenta, no sé, por ejemplo, ahorita pongo un clip de, hola chicas, ¿cómo están? Charla, charla. Y me equivoco y lo vuelvo a repetir. Y yo pensaba que ese intro ya era el oficial. Después me di cuenta que hay otro y tengo que volver a borrar y editar. Sí me tardo un poquito editando, pero es algo que me encanta, me relaja y lo disfruto muchísimo. La siguiente pregunta dice, ¿muestra cómo queda el área después de los videos? Y les voy a mostrar un poquito cómo quedó mi área después de haber grabado ayer. Ayer grabé un video que les voy a dejar aquí de información. Es uno anterior a este para que pasen a verlo. Voy a agarrar la cámara y quiero que vean cómo quedó. No quedó tan desordenado porque solamente les mostré productos. Cuando queda muy desordenado es cuando les muestro outfits o cuando hago un maquillaje. Vean, así fue como quedó el cuarto. Ayer no está tan tirado y si ven mis vlogs, chicas, saben que aún no termino este cuarto. Pero bueno, ayer utilicé este pañuelo, este de allá, mi luz, que está aquí en el centro. Por ejemplo, utilicé estos productos y este lo bajé porque estaba aquí. También bajé este. Y esta caja es donde venían los productos que les mostré en mi video pasado. El tripié está por este lado. Vean, no quedó tan tirado. Les digo que cuando queda más tirado es cuando hago videos de outfits o de maquillaje. Nada más. Es muy fácil recoger esto que hice ayer. La siguiente pregunta dice... ¿Qué música utilizas en los videos? Yo utilizo la música que viene en el editor que uso. Por ejemplo, antes usaba iMovie y utilizaba la música que venía ahí. Casi nunca he descargado música. No sé por qué no me gusta. Por flojera, yo creo. Pero bueno, ahorita estoy utilizando otro editor y estoy utilizando la música que trae este editor. En la quita de información les voy a dejar el link directo del editor que estoy utilizando. Por si andan en busca de algún editor que sea fácil de usar, pues ahí va a estar para que vayan y lo chequen. Y ya casi para terminar, la penúltima pregunta dice... ¿Qué cámara y editor usas? Antes usaba mi celular y una cámara Nikon roja, pero no me gustaba para nada. La llegué a utilizar muy poquitas veces. Ah, y utilizaba el editor iMovie. Ahorita estoy utilizando una Nikon, la B700 y el editor de Filmora. Siento que me han encantado por completo. La cámara no me convencía tanto después de haber grabado mi primer video. Pero ya moviéndole, pidiendo alguna asesoría por ahí a una amiguita que tiene la misma. Le encontré el modo y siento que me está gustando. Me está gustando, chicas. Y el editor de Filmora, pues es súper fácil de usar. Me está encantando, pero vamos a ver qué pasa en el tutorial. Se lo cambio por algún otro. Y ya para terminar, dice que coloque mis mejores bloopers. Y, chicas, aquí les voy a quedar un poquito mal porque no tengo tantos. Hagan de cuenta que yo después de quitar mi video, borro todo el contenido que no me sirve. Y ahí se van los bloopers. Voy a buscar en mi computadora para ver si hay alguno que otro. Y se los coloco al final de este video. Pues bueno, espero no haberme extendido tanto en este video. Ya cuando lo edite me voy a dar cuenta. Pero bueno, espero que les haya gustado, que se haya entretenido un poquito conmigo. También espero que les sirva a aquellas chicas que quieren comenzar su canal, pero no saben qué cámara utilizar, qué editor y esas cositas. Yo espero que les guste. Y si les gustó, las invito a que le den una manita arriba y que lo compartan en sus redes sociales. También las invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Y pues bueno, antes de irme quiero agradecer a mi amiguita Ivonne por haberme invitado a este colaborativo. Yo me divertí muchísimo haciendo este video. Si tú haces video, si ya hiciste este video o si estás pensando en hacerlo, etiquétame que con mucho gusto voy a verlo. Y pues bueno, me quiero despedir. Las invito a suscribirse. Les mando un montón de besos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye. Bye. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo este video. No, no, no. Estás muy exagerada. No.